Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y si hoy es descubriendo talentos Muchas gracias por los mails que me están llegando, literalmente les estoy agradecida Yo también porque nada, poder traerlos y darle un pujoncito, eso está buenísimo Y además yo también los conozco a ustedes Y en esta ocasión nos encontramos con Valverde, el que más se llama al final La letra es de él, pero el beat no, así que ya mismo comenzamos con este video Al final no fue como quería Ni siquiera sé lo que esperaría, tira del gatillo y empújame hacia el vacío Que si estuviera en tu lugar, yo también lo haría No te vayas a sentir mal, jamás, conmigo no vas a encontrar la paz Conmigo encontrarás delitos plasmados en un compás y una incertidumbre por lo que pasará Mírame fuerte, pero no valiente Tengo miedo de quedarme solo, pero yo mismo me alejo de la gente El que ofrece paz, teniendo guerra en su mente Me está gustando, sé que hay varios temas en los cuales estuve pisteando un poco, chusmeando Nada, eso, lo quise parar por eso porque no sé si me va a agarrar el copy, espero que no El que lo tiene todo, pero se levanta y dice, no es suficiente Quiero comerme el mundo, pero el mundo come mi cabeza Tú eres la excepción a la regla de lo que se va, regresa Pongo el corazón y mis letras con toda la fuerza Pero llevar la razón en toda canción, créeme que pesa Y respiro Sueño formar parte de un futuro tranquilo Soy un derivado de la palabra amor Pero no del correspondido Pero sin embargo, seguimos aquí Cantando, rabiando, intentando ser feliz Siendo la motivación de otros para seguir Siendo yo mismo Punto y fin En tu cabeza sonaremos, pero como haremos Pa' que sigas viviendo en mí El tiempo pasa y solo lo vemos Ahora nos perdemos Porque el mejor camino ha sido vivir Y hoy pienso como lo hacía antes Parte, loco somos, mi miedo se expande Van tres veces que a una alma le fallaste Para que quieres que nos sigas Y siempre he ido adelante Al final no fue como quería Ni siquiera sé lo que esperaría Tira del gatillo, empújame hacia el vacío Que si estuviera en tu lugar Yo también varía No te vayas a sentir mal Jamás Conmigo no vas a encontrar la paz Conmigo encontrarás delirios Plasmados en un compás Y una incertidumbre Por lo que pasará Mírame fuerte Guau, cuánto talento que tenemos Realmente me gustó muchísimo El beat Como la letra Realmente hay que hacer una letra Con un beat que no es tuyo No sé, para mí se me hace muy difícil Chicos Pero nada Tienen talento ustedes Tiene más de estos temas Como dije antes Porque había como Imágenes de este gatito con el violín Creo que es un gatito Espero que sí Y otros temas más Que realmente escuchen un par Están muy buenos Nada, como siempre Les voy a estar dejando En la descripción Sus redes sociales Me súper encantó Literal Nada Si en estos descubriendo talentos No hay que hablar mucho Y hablar al final Es por esa razón Porque no quiero Entrometerme En los videos En los otros Y obviamente me tengo que Intrometer por el copyright Pero en estos casos No porque no Youtube es como que No pasa nada Me encanta que continúen Con sus sueños Sigan así Si el mundo suyo Es la música Loco Listo Métanse en el mundo De la música Les va a ir súper bien Además Tengo una voz increíble Valverde Tiene unas letras Padrísimas No tengo más Nada que decir Y ya saben Si quieren que reaccione A sus temas Mándenmelo Al correo Que va a estar apareciendo Por acá Y también en la cajita De descripción Va a estar también En todo Nada Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo Descubriendo talentos Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Bye